Alexis a buscar esa pelota, le pegaron, Fuchile se le fue con todo Lo van a pintar de amarillo, Fuchile y se va, se va de la cancha Fuchile Uruguay se queda Se quedará con nueve hombres Fuchile le dice que tocó la pelota Enfurecido está el Tata González Fuchile se quiere comer al asistente Cuidado que no haya más excesado Y hay problemas también Se queda con nueve Uruguay Todo el cuerpo técnico de las dos selecciones tratando de separar a los jugadores Clarito es lo que dice el mago Valdivia Me gusta ver, me gustaría ver la jugada La barrida de Fuchile Ahí está el delegado que es brasileño La señal de robo Bueno, tranquilo maestro Tranquilo maestro Se va de la cancha Jorge Fuchile Fuchile Y seguramente Tabárez también se irá expulsado El informe del árbitro Tendrá muchos detalles Mucha información también A ver, la falta o no Llega la pelota Pero la tijera es lo que le cobra el árbitro Fíjate con la pierna izquierda Por atrás Ahí está Le da con la rodilla Va la pelota Pero va muy fuerte Muy fuerte Sobre las piernas de Alexis El árbitro ya vino con la tarjeta en la mano La entrada es por atrás Fuerza desmedida Amonestación y Uruguay jugará los últimos minutos